Video número 8, soy el maestro Freddy Buenafé y hoy vamos a estudiar la lección número 21 a partir de la técnica por manos separadas. A la vez vamos a hacer un pequeño repaso de algunas otras técnicas ya vistas anteriormente. Veamos primeramente la partícula para poder analizarla. Podemos notar que en la lección número 21 tenemos clave de sol en la mano derecha y clave de sol en la mano izquierda. Así mismo tenemos un compás, tres cuartos. Este compás significa tres pulsos y el número de abajo significa negras. Este número cuatro significa negras, entonces son tres negras por compás o su equivalente en otras figuras que ocupen ese compás. Los compases de tres cuartos tienen la característica de que mantienen un acento cada tres tiempos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Esa es la característica, como por ejemplo los valses. Aparte son los compases, por ejemplo, de dos cuartos donde el acento va cada dos tiempos. Dos negras por compas o su equivalente en otra clase de figuras. O el compás cuatro cuartos, por ejemplo, que es esta C, significa que hay un acento cada cuatro tiempos. Ahora volviendo a la lección número veintiuno, vamos a hacer un repaso rápido de la técnica por posiciones. Veamos el teclado. Estas son las primeras notas que encontramos en el primer compás de la lección veintiuno. Si lo tocamos por técnica, con posiciones o por posiciones, podríamos ver que es este acorde. Do, mi, sol. Lo único que lo vamos a tocar por separado. Más adelante tenemos este otro acorde. Que son estas notas por separado. Podemos encontrar este otro acorde, que es un acorde de sol. También por separado. Podemos ver este. También es un acorde de sol séptima. Entonces los podemos tocar por posiciones. Y en la mano derecha, también por ser una lección que utiliza terceras, también recomendamos que se haga este ejercicio. Veámoslo acá en el teclado. Este ejercicio nos permite una excelente articulación. Empezando de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba. O al revés. También se puede replicar en ambas manos. O de abajo hacia arriba. Esto se hace varias veces para que los dedos, pues, vayan quedando ya un poquito, pues, más dispuestos a poder tocar la lección. Sigamos analizando brevemente. Podemos tocar aquí también, poniendo en nuestro teclado una posición. Veamos que aquí estamos empezando en el sol. Y tenemos también un mi. Y aquí tenemos un do. Y también el mi. Veamos el teclado. Es esta posición. A partir del do. Do, re, mi, fa, sol. Estas notas. Y estamos tocando entonces esta parte. Ya está todo listo. Para el tercer compás sería lo mismo. Miren, estaba acá. Me paso hacia acá. A partir del fa. Ya está lista la posición. Para el compás que sigue. Si se dieron cuenta, con una sola posición pude hacer este compás, este compás, este compás, este compás. Inclusive puedo hacer este compás y este. Quiere decir que con una sola posición hago de acá hasta acá. Bien, ahora vamos a utilizar la técnica que les recién acabo de decir. Por manos separadas. Vamos a empezar con la mano izquierda y vamos a llegar hasta estos dos puntos de repetición. Pero ustedes en casa lo pueden hacer completo. También es importante hacerlo, digamos, de corrido. Primero hasta los dos puntos de repetición. Probablemente no le salga bien la primera vez. Pero trate de hacerlo. Probablemente no le salga muy bien la segunda vez. Pero conforme las veces que lo va tocando, cada vez va a notar usted una mejoría. Tanto en la mano izquierda como en la mano derecha. Veamos entonces en la mano izquierda cómo sonaría. Aquí tengo un cambio. Yo lo hice en una velocidad. Una velocidad moderada, tal vez un poco rápido. Usted en su casa lo puede practicar en una forma más despacio. Recuérdese que la técnica es de lo despacio hacia lo rápido. Lo que sale despacio, sale rápido. No al revés. Así es que usted practique en casa despacio. Si ahora miremos la mano derecha, sonaría así. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora miremos en nuestra partitura. Acá tenemos los dedos 4, 2. Aquí nos está cambiando la posición. Veámoslo acá en el teclado. Son estos dedos. Pero después dice que debo de utilizar el dedo 3. Después de haber tocado esto, paso al dedo 3 con la nota Mi. Y esto me preparó ya automáticamente el resto de notas hasta los dos puntos de repetición. Bien. Dicho esto, usted puede terminar su lección. Y ya, cuando unamos ambas manos, se recuerda a usted que las notas que están en forma vertical deben de sonar juntas. Esta también está en forma vertical. Viene junto con esta. En forma vertical. Y así sucesivamente. Veamos entonces cómo suena la lección. Cuando menos una parte y usted ya lo termine en casa. Y así sucesivamente. Probablemente la primera vez que usted lo toque le va a costar mucho. Pero poco a poco los dedos se van a ir asimilando unos como otros. Hasta aquí hemos llegado por el día de hoy. Y los esperamos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!